Muy feliz de poder estar aquí, de ver a mis compañeros otra vez, estar, bueno, hoy estuve todo el día charlando, compartiendo un poco. Y sí, obviamente un viaje largo y tal, pero creo que eso no viene al caso, el tema del viaje hoy. Lo importante es que estoy aquí, estoy bien, a disposición obviamente al 100%, no tengo ninguna molestia, nada, así que yo estoy al 100% y bueno, hay que ver qué dice el profe, ¿no? Sí, bueno, sin duda, como lo dije en su momento, me va a ayudar a crecer, es un fútbol muy competitivo, muy fuerte, así que poco a poco irá siendo un aporte para mí, para mi carrera y bueno, también un aprendizaje como se es en cada partido. Hoy me siento bien, siento que voy a ir creciendo a poco y bueno, estas eliminatorias espero que sean de un provecho para el grupo en donde se pueda rescatar muchas cosas y sobre todo se pueda hacer las cosas bien. Otras eliminatorias en las que empezamos con la misma ilusión, las mismas ganas, espero que empecemos a hacer las cosas bien, que podamos dar un gran cambio que se necesita. Hoy por hoy hay muchos jugadores que tienen la experiencia necesaria para poder afrontar partidos como estos y bueno, obviamente que Brasil se sabe todo, entonces creo que nos tenemos que enfocar en lo nuestro y tratar de hacer un partido redondo para que podamos llevarnos un buen resultado. y con la calidad de jugadores que tienen ellos, creo que son bajas sentidas obviamente para ellos, más nosotros creo que nos vamos a enfocar en, como te digo, hacer un partido redondo nuestro, tratar de bloquear las partes fuertes que puedan tener, corregir los errores que por ahí tuvimos en el pasado y bueno, hacer como te digo, un partido perfecto para poder llevarnos un buen resultado.